¿Te acuerdas eso? Este es el hecho de chistear Te saludas con amor Perdón, las chapas Yo me acuerdo las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las tetas que vibran Ahora son los senos que vibran Si La matelita empezó con las chapas Lo que ella le enseñó es que vibran No me lo hagas Te noto desesperado por pegarte Tenga cuidado que son las cuatro Escuchen, en una actividad relacionada Al carnaval, la materialista Tenía un vestuario bastante bonito De hecho, el top Era hecho por mi amigo venezolano Jonathan Duin, tíramelo de apoyo Ella antes de salir de su casa Tenía todo armado ¿Verdad? ¿Por qué era? Del Escobar Group Entonces, después en Tarima Tuvo problemas con el topsito Chequea Hay un problemito Hay un problemita Pero sigue cantando en el carnaval de Santiago Ella sigue cantando Feliz Las bailarines le apoyan Ven, vamos Ella estaba destruyendo a ese diseñador Que es un tollo Casi se le cae Porque casi se le cae No, lo que pasa Ella no lo destruyó El problema fue de ella Que le dijeron que no bailara tanto Y ella es imposible que no baile tanto Ella hace coreografía Ella hace mucha coreografía Hay mucha gente que dijo Que eso fue a propósito Cuando ella decide Quitarse el topsito Inclusive, ella tenía un Se tapó los senos O sea Que ella sabía que sus senitos Iban a quedar en el aire Ella dijo Si le superaron el año pasado Mostró unas chapas gigantescas Cuando era obesa Y grotesca Ahora voy a ser yo Que vamos a ver Pero no se le ven los pezones No se le ven los pezones Para nada Porque tiene por encima Tiene una malla Color carne Transparente Se le ve muy bien Pero Y la tiene paradita Muchas la tienen en el rueda Recién hechas Muchas la tienen ahí en la rodilla Pero que necesidad tiene ella De hacer este tipo de cosas Tuve un accidente Tuve un accidente Va a seguir cantando Ah no se va a dar el escenario Ah no te voy a decir una cosa Siguió cantando Ella se propuso Ser la más sonada En este fin de semana Así lo logró Me encanta Sigue así Solamente se habla De la materialista Y su senito salario Ella se ha cuidado mucho Ella tiene un cuerpo muy bonito Tiene un cuerpo Se ha cuidado mucho Pero está cayendo en la vulgaridad Y ella antes No se ve vulgar Que no se ve quejo ¿Tú sabes qué? Ella antes se cuidaba mucho de eso Y ahora fíjense Por donde va la cosa Estoy con Océanel No se ve vulgar No se ve vulgar Pero se ve vulgar Porque es blanca Y rubita y eso Pero si fuese Una morena O algo así De una vez Los racistas salen a criticarla Mira Dejémonos de racismo Ella es lo que tiene que pegar un tema Pega un tema Mami Para que tú no tengas que estar usando Ese tipo de recursos Pega un tema Pega un tema La insuperable La insuperable La insuperable Perdón La insuperable No se han hipólicas Ella tiene un repertorio Y por algo la siguen contratando Tiene su repertorio artístico Varios temas Si no Tú ves en su casa Con cuarto Porque es rica Y cuando sube Y hace una chapa Que vibra la gente Claro Qué rico